¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el clicsito ese del primer post Es decir, ya eso es comercial Ya eso es comercial ¿Qué persona cree en una historia verdadera? Cuando el primer click O post o tweet Está con... Bueno, yo te voy a decir Es un buen punto de discutir Porque si nos vamos a... Nos remontamos a la historia de Orson Welles La guerra de los mundos Cuando lo agradiaron Que la gente creía que realmente Estaban invasiendo los extraterrestres del mundo Yo no estaba ahí, yo no le creí Yo no estaba ahí, yo no le creí Pero hay mucha gente En cambio en este Si es tú ahí Y tampoco le crees No, pero yo no estoy diciendo Yo no estoy diciendo que vos lo vas a creer O que ella lo crea O que yo lo creo Pero te estoy diciéndolo Él fue tanta la cosa Que él... Lo único que valoro Gracias a la gente que se preocupó Porque realmente creía Que estaba pasando algo Mira, lo único que le creí No, perdón Lo único que valoré Fue que la historia La comenzó de atrás para adelante Porque tú recuerdas Cuando comenzaste a twittear Los twitts estaban bajando Él, el final Comenzó por el final Y morí Y me están matando Y así sucesivamente De tal manera Que cuando la gente Entrara a su cuenta Pudiera leer la historia Lo me explico Entonces ¿Cómo la gente Pudo haber creído Si además estaba ordenado De tal manera Que lo estoy leyendo Y fue cortándolo Amigo, hay gente Que todavía cree Los políticos Amigo, hay gente Que todavía le da El diezmo al pastor Hay gente que todavía Cree muchas cosas Que el chavismo Sí, pero me morir Votar por Manuel Rosales Hay gente que... Hay gente que va a votar No, no, no Es un punto de eso Hay gente que dice Que el chavismo Tiene 18 años En el país Y va a votar Por Manuel Rosales Y Evelin Que tienen como 30 Aquí en el subida ¿Cómo que no? Por cierto Queremos invitar a la Evelin Y a Manuela Que vengan acá al programa En fin Hay gente que se cree Cualquier cosa pues Y el tipo ganó Quiero a todo el mundo Quiero a todo el mundo Amor, amor, amor Hasta Piqué Hablo de eso Muchísimo No, ya va Piqué Todo el mundo Gente famosísima Y de hecho Pero este famoso Ganó de eso Ganó millones Ganó millones De seguidores Miles de seguidores Wow, wow Sigue para el pote Sigue para el pote ¿Cuántos seguidores Seguió? ¿Lo siguieron? No sé Tres millones Tres millones Para el pote Con tus nales Aquí están las alias de John Se parece que las de Javier Pero fue un poquito más clarita Vi el episodio Entonces tenemos a la camarógrafa Cuesta allí Y murió el tema De Manuel Bartual Lo mató Lo mató Él lo mató Realmente nunca Nunca debió insistir el tema Solamente que bueno Sino que es trending topic Por eso Por eso